El amor hoy mi corazón saltó y fue sin preguntar Ya te besé un hechizo, fue amor como pudo acabar No mereces, solo me amé, hoy siempre te amas Ya no vendiré, hoy me separé, yo siempre te amaré A ti me llamo en mi cuerpo, me muerto en tu corazón Cada uno en mi derriba soy, tu único que hiciste tú Fue destruir mi corazón, fue destruir mi corazón Atentos que apenas suelen la sirena, cierran ustedes